el castillo de drácula entonces un rating boom 34 misiones 34 misiones el armado con más misiones que he hecho dentro de todos son box no tengo con entero hasta ahora y el 3 que tengo 90 y yo voy a hacer 34 misiones seguidas duro eso vamos como directo al mundo deseando castillo de drácula lo ven cierto en el disco el problema estoy apretando aquí no me puedo equivocar si no mejor el stream peladito eso voy a aprovechar de grabarlo para el youtube porque en fecha como que se está leyendo un poquito voy a empezar a ponerle intro no los videos y pasarlas por premier para que sea más lindy mira acá está la cantidad de misiones de indy flores de indy casi me cae en la lista 2 what? soy diferente a mi abuelo sexual si te dan algún avatar distinto no soy yo loco pero me falta un ojo no soy yo loco pero me falta un ojo ya tengo que ver con la que está al moneda eh un poquito la cámara nadie sabe donde vienen los altares nadie sabe donde vienen los altares pero si tomas estas aguas vas a aparecer vas a vas a resucitar más fuerte que antes ok? vas a resucitar más fuerte que antes abriendo el huevo cabrón vamo vamo que es amigo? ah vale apreté no se que paso es una spa que pasa ah vale volumen ah 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 mira es gigante tiene cuatro parcelas del mundo ven a misión ahí ven a misión acá abajo ah 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 no hay sol en el castillo de drácula no hay sol en el castillo de drácula esperaría eso en tal duño wow 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 una trampa me tiraron a a a subterráneo de watchtower desbloqueado mira una araña gigante viejo cuando lo puedo pegar de aquí a aquí hay así es otro caso que si está ahí en el mismo nivel pero dura es que los rayos no las voy a pegar ya ya que también se me hizo va a dar una experiencia eh eso no te va a quedar algo nomás vamos a abrir acá abajo no parece que hay que abrirlo a algún lado probable que tengamos que cangurear a algún lado lo volvemos porque es un chorro mil misiones las que hay que hacer y creo que simplemente explorando vamos a hacer varias no solamente una palanca para abrir estas celdas no me voy a matar a esta araña no 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 puede que sobra acá si acá es un palanca así viejo tengo una celda de acá abajo que se pegó un poquito recogimos lo mismo que está ahí acá nos perdimos acá acá la izquierda después estaba al frente por el pasillo la puerta hacia abajo, bajamos de nuevo es gigante el castillo de drácula bueno, no, pero hay menos del castillo de drácula en verdad oh my god, llegué por atrás ¿de dónde puedo venir esa celda? pegar algo tratar de pegar la cosa, eso no es gana vale que se pone suerte si, que no hay nada más de acá ¿esto? ¿de dónde caeríamos acá abajo? en eso hay algo aquí, ¿no? si bueno, pegó es un delay súper grande me parece que eso es como la caer ¿lo puedo romper? ok bueno, caray, ya tengo respaldo a... es... mangasos, creo que la vena sirve no creo que no sirve más voy a ir acá, yo creo una casa lo que armé let's go, misión completada back on track abrir la puerta acá simplemente para volver a pasar solo allá las flores, ¿eh? no estoy 35% seguro esa me la impresión de que me gelea ¿sí? y me resucito más fuerte básicamente perro zombie viejo health, dead, dog creo que no quiero poder encontrar perro zombie creo que tengo que cuelar pegan mucho más fuerte la espada que los poderes cargados por lo menos ahora me parece bien porque los poderes cargados siempre fueron OP mirando demasiado rango mirando demasiado roto ¿dónde demasiado roto? acá por lo menos no por lo menos lo eres no te borran de un mangaso como por el lado rollo de Dark Souls una moneda viejo tenía vamos por aquí no un parkour parkour ah, sí otra moneda importante fijo, hay una misión de obtener todas las monedas de oro eso es claro venimos por aquí otra moneda que no me la había obtenido oye aquí no me la había metido parece que obtuve otra moneda allá abajo las monedas de lo que yo pienso volver para atrás entonces mi búsqueda por las monedas venimos ¿y acá? está bonito loco grande ¿por qué es el de guard? voy a pedir esta puerta voy a poder ir acá ah, sí oh, no no muertos creo que me salte habría salte como tres pueblos por ahí que en tres sí quiero verificar que no me haya saltado ninguna moneda probablemente me salten aquí que se puede hacer un poquito parkour ok ah, no, aquí fue donde entré el de guardia y el doble ¿qué se puede hacer parkour? que te restaura ya no quiero volver acá está gastando verificando a ver si se pone ahí lo puede matar zombie ahora ¿qué pasa amigo? ¿qué hago? ¡no! yo les pego un poquito ¿viste? ¡me pone ahí! golpe puro después me mato no me hay rey yo un huevo ¿cierto? ¿isra? ¿qué cuesta para tirarle en este juego? como todavía no está bien esto o la que afecta harto igual esta vez cosa que se acostumbró es en la mecánica o pegar un poquito y bloquear casi dar sobre ese style para dar unas puertecitas monedita de silver coin acá que hay ¿también? hoy maldito sale un parco pirata en el arca perdida un minuto bueno ¿cómo? ¿en parco pirata? tengo que explorar el eso ya lo hice el tiro completado el de 960 salgo acá ¿no? logramos todo adentro hacia afuera creo que encontré una llave no ¿cómo? abrir la puerta voy a meterme a buscar cosas en el agua vamos a perder el tiempo si no hay nada porque hay algo no hay nada ya me descargué el wok si mirad ¿qué pasa? estamos aquí jugando sandbox para el youtube no me interesa perfecto perfecto yo ya lo desinteré jugario soy un demon hunter como requerido ven aquí de repente hay que pelear ¿se escapitulado? ¿es una monedita? creo que si es una monedita que es un cocodrilo ¿un hombre de cocodrilo viejo? varios hombres cocodrilo como es hay pues hombre de cocodrilo no, hombre de pescado ¿es una moneda de vista? ¿es una moneda de pescado? ¿es una moneda de pescado? terminado mira hay algo no, me cayó estoy mejorando ¿es el castillo de dráculo? drácula ¿el jugo de drácula? mirando en unos zombies de arriba con arco me caí por andar mirando los zombies nuevamente gracias está sentado si es que son zombies con arco con arco volando amigos humanos ¿se entro con vampiros? vampiros rotados oh y ojo pues esto es un avión no le pide ahí no no me pide en un aliado no me pide en un aliado no me pide en un aliado de muerto ya vamos por el séptimo, con el amigo esqueleto ¡Ay! ¿Dónde quieres que lea mi amigo? ¡Me voy a morir! ¡Ay! ¡Es que voy a morir! ¡Para el copas generarse por acá por! ¡Para! 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 Much menos de ayuda A ver si le veo al... Amigo Los he hecho No me he intencion Un amigo muerto, no Ví a la casita... No, pero es que hay un IN. ¿No se puede entrar? No, está bloqueado. Se está quedando dormido ya. Una moneda de 11 viejo. Para atrás, ya. ¿Cuánto tiene el tenis sólido? De 8... ...30 parece. Vale. ¿Ah? ¿Dónde sirve el barco? El barquito, si. Tiempo. Es bacán el barquito, así que... ...cuál es la semana iba a... ...leimearlo. Sí, cositas... ...publicadas aquí. ¿Dónde va? Ah, esta vez se puede jugar con un control. ¿Dónde va? No, era el del ring. Obvio que sí. ¡Juampito viejo! No. ¿Va a abrir la puerta? Sí. Creo que no sale por acá nomás. Allá. Realmente tengo que barriar perfecto y que no me pegue ningún golpe. Hay que nada. No, morí. Pero revivo rápidamente. Espera. ¿Dónde la vas a pagar? Ah, ¿y solo se puede jugar con control? ¿También? Yo creo que se puede jugar con Teglao Warrior. Hay que activarla nomás. No sé, pero jugar con... No sé, pero jugar con... Eh, eh. Ah, aquí están los... Viste, viene a echar a bailar el Drácula. En realidad... Está afilero, man. Está bueno, no? ¿Eso lo hace la comunidad, eh? Hay gente que tiene tierras que crea... Dentro del mismo juego. Y ahora con el Alpha Pass... Están dando alguna prueba de sus tierras. No sé específicamente quién fue el que hizo el Drácula. Uy, no me pego. ¡Torrup, contor�on. ¡Eswell! Solo quería que se abrieran la puerta... de la Plaza Ahora. Vaya. Vaya. Vaya parece. Vamos hasta atrás. Uy. Un pequeño lagazín. Si no cuento, es ridícula, pero no importa. Me ha perdido. No es mal. No es mal. No es mal. No es mal. No. No. Vamos. Y soy acá. Muy gigante. No. 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 No está para acá. Uy, yo. No, oye. Seguro. Defend the church No, Dios mío, ¿qué más la iglesia? Tiene que haber alguna otra forma de llegar para allá Por aquí claramente no Por aquí ya limpie Necesito volver Se vuelve a pasar por acá y no me di cuenta No me ha pasado en verdad, es gigante Las puertas de la plaza están abiertas, perfecto Por aquí ya pasé, pero bueno Aquí ya pasé, pero bueno Ok Abrir la puerta A ver Si me te quiere matar monstruos Ah, a ver por acá No problema, viejo, llévele aquí Arriba, va Arriba, va Arriba, viejo Arriba 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 Muy bien, seguro Luego voy a変arde Me había dicho golpearme No Me ha tenido el río al lado Pégico no es Pero tratemos de no morir Tienen que abrir la puerta de la iglesia cuando... Murieron todos los zombies La verdad es que los mato casi a la misma velocidad Y cuando les quedo super fuera Ay, moneda viejo Ay, moneda Aquí claramente no entré Claramente no he limpiado Miquirito no Te pasa un poquitito Miquirito no es barco un cacho siempre Eso viejo Defendimos la iglesia A ver qué está pasando dentro de la iglesia Señor Cacho, ni siquiera ha entrado el castillo de Drácula todavía ¿Qué? O está en la iglesia afuera de la... De la iglesia Está en la iglesia, el castillo de Drácula Ahora recién, 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 recién Voy a entrar al castillo de Drácula No me invito, no te preocupes Quema tu Drácula Let's go Voy a entrar al bosque oscuro viejo Me imagino que después lo puedes transformar como un Castlevania Lo voy a hacer en el castillo de Drácula Voy a mirar gigante Gracias The Grave Jar Tengo galetas de objetivos Tengo galetas de objetivos Pero yo... Ah no, no, yo 29-30 Soy... De level o otra cosa Viro viejo Ah Voy a correr no más por acá Aguardias viejo Hola ¿Dónde va a llegar? Agarra un poco Seguí Viro a time Oye que sí, pero... Uh... A ver, tomó esta huejo Vamos a ver ahí Vamos a ver ahí Va a llegar a la cripta Aquí ¡Bum! ¡Bum! Tripta time Lo cobré Lo cobré, solamente ¿Fue? No quería saber ¿Pero saber qué fue? Voy a hacer por acá Tengo una impresión de qué fue, eso o no ¿Ningunas otras cosas? Aquí fue Wow, que eso En fin de la área Hay una pelanca Viro algo acá No 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 Abierto el cáter Una de las dos áreas que yo pienso Hay Una moneda Viro 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 La encripta ha sido de lo que hay, encuéntrala y abajo creo que hay. Tengo otra impresión de que sí. Ah, ya están de aquí donde corrí por acá. Estoy bloqueando porque si me llego a pillar con el cofrente me da un petín. Fue con mini boss. El Vampire Lord. El leburo viejo. 315 HP. Realmente si es que no hago esto por mucho rato no lo puedo matar. Tengo que matarlo obligatoriamente. Pero hasta ahora me parece que sí. Menos mal tabulladísimo no me persigue porque si no lo podría matar. Sí, tengo que matarlo. Ahí no. No, me pegó. O sea, me cachó. Me pegó todavía. Ya voy a evitar la vida. Un fue por hacer los topajeros, pero... Es verdad que cambia la posición de la gana. Oh. ¿Qué es esto, bro? ¿Qué es esto, bro? Un poquito por seguridad. Es positivo. Ya hay un HP. Un par de golpes. A la entrada de la bola tampoco se mueva mucho. Ya tenía que matarlo, un por ciento. Encontré la piedra esa guerra... Muy viejo. Qué es esto, bro? Tengo que buscar otra piedra de ceráto, ¿verdad? ¿Quién es de acá ahora? Creo que si era una buena y te va a morir. ¡Venme! Tengo que buscar... Yo no puedo ir. Y tengo que ir al bosco oscuro. Para acá. Y al pantano mal listado. Uno me parece que está para acá. Tengo que ir a hacer. Tengo que ir para acá. Tengo que ir para acá. No podía. Me parece lo que haga. Let's go. Para un ritual. Busca destruye todos los símbolos oscuros. Ok. Un buen dico. Me parece que es muy probable que iría mejorando el equipo. Me he encontrado más equipo. Podemos encontrar equipo nuevo. Tengo que buscar derecho a cenar, pero ¿símbolos oscuros? Pero que si yo no. Tengo que buscar otro líos. Tengo unos de verdad. esto voy a hay que tenerlos por acá el próximo no está raro este asoma que del bosco oscuro es durísimo Vamos a guardar por acá Tengo impresión de que eso está ahí Buqueado, es lo de los símbolos ¿Qué pasa si no lo puedo hacer? Los problemáticos eran Ah, bueno, me parece ¿Qué pasa si no lo puedo hacer? ¿Qué pasa si no lo puedo hacer? ¿Qué pasa si no lo puedo hacer? castillo de drácula 36 minutos de juego ya llevo yo creo que voy a dejar con ese troleo que me hicieron los death de drácula, 12 misiones hasta acá por ahora lo voy a seguir haciendo mañana aprovechando, lo voy a dejar en varios capítulos el castillo de dráculon